Música Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo el Salmo 23 de la Biblia. ¿Pero por qué lees tanto la Biblia? Ese libro no es nada especial. Te pregunto, ¿quién escribió la Biblia? ¿Acaso no fueron hombres imperfectos los que escribieron la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres, y no por Dios. La Biblia fue escrita por hombres imperfectos, tienes razón. Pero la inspiración fue por el Espíritu Santo de Dios. Y es como que Dios, la hubiese escrito. Si me dices que la Biblia fue escrita por Dios, y hubiera una forma de comprobarlo. Yo fuera creyente. Si en la luna, o en un planeta pudiéramos observar, que las palabras escritas allí, también coincidieran con alguna parte de la Biblia. Yo fuera creyente. Si se observara que en la luna, o en algún planeta, se pudiera observar palabras escritas que coincidieran con la Biblia, yo creo que hubieran aún algunos que no creyeran en Dios. Probablemente, algunos dijeron que eso fue implantado por humanos, ¿y lo ves? Siempre algunos ateos encuentran una excusa para no creer. Por eso, yo pienso que para algunos ateos, no es cuestión de falta de evidencia, sino que es el estado de que odian a Dios, y de tanto que lo odian, niegan de su existencia. Lo siento por decirte la verdad, pero para aceptar que Dios es real, y dejar que Él sea Dios en tu vida, tienes que ablandar tu corazón, ser humilde, sabiendo que no somos seres que tenemos todas las respuestas. Existe alguien superior a nosotros. Medita lo que te he dicho. Deseo que algún día encuentres la verdad de Jesucristo.